Ya basta Ya basta Te juro que la combinación siempre olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde decirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Ya basta Que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más Saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero desde enamorado Aparte te doy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde decirá Mi corazón con candado 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 Gracias.